¿Qué lugar es ese en el mundo? Recibo a Ángel Díaz Bonet con afecto, Ángel, hay que ir a Malta, ¿no? Sí, es una... Es que es un lugar, es único en el mundo, huele a cristiandad, a fe, hay dos catedrales, la Valeta y Medina, ¿no? Sí, y bueno, también está la presencia de San Pablo, ¿no? Porque ahí, antes de llegar a Roma, va a naufragar y estará algunos meses en Malta e incluso está la iglesia, la gruta donde él se refugió y hay una importante presencia de San Pablo. La gruta de San Pablo, ahí estuvo el Papa Benedicto XVI. Sí, ahí celebró. Oye, sácame una duda, a ver, ¿tú crees que el rey Carlos V, muy amable, les dijo, les entrego este archipiélago maltes a ustedes, pobrecitos que no tienen territorio? O él dijo, estos son bravísimos, les entrego la isla de Malta que está en el centro del Mediterráneo y ellos van a evitar cualquier incursión musulmana hacia Europa. ¿Cómo ves? Exactamente. Ellos se habían perdido en Rodas. En ese momento empieza a consolidar Sulaimán, su poder en el Mediterráneo porque después de que le había costado tanto trabajo a Carlos V el conquistar Túnez, lo van a perder, tenían Argel, tenían Túnez, tenían Chipre, tenían Rodas y el siguiente punto era Malta. Entonces, por eso dice, vamos a poner ahí un baluarte ya de reconocido prestigio. Porque eran, incluso tuvo esos 200 años que van a estar en Rodas, la orden de Malta, era temible porque también ellos tenían una especie de patente de corzo. Entonces, ellos también a los musulmanes les daban buenas, como le dicen, buenos llegues y les sacaban. Pues ya decía la nota que los musulmanes les llamaban los escorpiones negros del Mediterráneo, ¿no? A los caballeros. Y luego las posesiones de los templarios pasan a ser de los hospitalarios, pues eran muy poderosos. Sí, tenían una red de prioratos en toda la parte, en España, Alemania, Francia, Inglaterra. De ahí se llegaban muchos recursos. Entonces, era un Estado, digamos, que en un momento y actualmente no tiene ya la territorialidad, pero es un poder, bueno, ahora ya no es lo mismo que antes, económico, militar y, bueno, y otra cosa que no hay que olvidar, su vocación hospitalaria. Porque así nacen, nacen incluso antes de las cruzadas. Todo el mundo cree que nacen las órdenes militares con las cruzadas. Ellos llegan a Tierra Santa antes de las cruzadas. ¿1099? Sí, ellos llegan un poco antes, junto con otra orden, la de San Lázaro, o de San Lázaro, y ellos van a atender a los leprosos. Porque todo se ve las gestas heroicas, pero la gesta heroica de atender leprosos es también, ¿no? Y incluso tenían hospitales en el camino de Santiago donde se curaba a la gente, porque ellos daban pan de trigo, no de centeno, que el centeno tenía unos hongos que hacía a la gente enfermar de una, la que le llamaban el fuego de San Antonio. Porque la gente se volvía loca y se, por el, a causa de estos hongos. Pero cuando llegaban a los hospitales de los templarios, como ellos daban pan de trigo, no de centeno, se curaban. Se curaban. Oye, tú has visitado ahí en la isla de Malta, en la ciudad de La Valeta, la Sacra Infermería. Sí, es un... ¡Qué cosa enorme! Y me parece que lograron un gran avance en cuestiones científicas de salud, y por lo que sé, acudían a la isla de Malta, gente con recursos, incluso a ser intervenidos quirúrgicamente allí, por los caballeros. ¿Tú sabes eso? Sí, porque bueno... Tú lo has visto ahí en Malta, ¿no? Es el estar en campaña, en guerra, pues te da unas dotes de ser temerario. Los doctores que tenían de la orden, pues mutilados, con, como decimos, pestes, con leprosos, pues ellos se la rifaban ahí con todas estas vicisitudes, ¿no? Entonces eso los hizo hacer investigadores y la más alta calidad en la medicina, ¿no? Punto con Guadalupe también en España y Paguas. O sea, había centros médicos de la antigüedad y uno de ellos era Malta. Ahora, obligado, después de estar en la isla de Malta, bueno, a ver, antes pasar por Rodas, ¿no? Y después de Malta, ir a Roma para ver la sede actual, porque Napoleón les quitó el territorio, pero están en Roma. Sí. En Vía Condotti. Tienen Vía Condotti y luego tienen otra en el Monte Aventino, que es donde se llega a ver la cúpula de San Pedro por el hoyo de la cerradura y, bueno, también la que está en el mercado de Trajano, en la ciudad antigua de Roma. O sea, hay varias presencias todavía ondeando las banderas del hospital San Juan de Jerusalén, porque era el nombre del hospital que estaba junto al santo sepulcro, dedicado a San Juan Bautista. Por eso la catedral de Malta, pues está dedicada a San Juan Bautista. A San Juan Bautista. Santo Patrono de la Orden. Voy a hacer una pausa, es breve. Regreso con más. Mire, le voy a presentar la catedral, la que acaba de decir Ángel, la catedral de San Juan Bautista en La Valeta, en la isla de Malta. Y también le voy a hablar sobre la presencia de la Orden en nuestros días. Si bien los templarios fueron disueltos, no así los hospitalarios. Es una orden soberana y se confirmó su soberanía y están extendidos por todo el mundo. Y tienen en Europa, en vez de Cruz Roja, es Maltecer. Y las ambulancias tienen la Cruz de Malta. Y ver esa cruz octagonal, esa cruz de ocho puntas, es garantía de seguridad y de salud. Vuelvo con esto y con más. Gracias. Gracias. Gracias.